Se está realizando el diseño y aprobación de electrificación del proyecto del barrio El Centro de la parroquia Chaupi. El barrio El Centro aquí en la comunidad del Chaupi necesita construir las redes eléctricas, para lo cual el primer paso es aprobar el proyecto eléctrico en la empresa Eléctrica Quito. El contrato que se ha firmado es para realizar el diseño y aprobación de este proyecto eléctrico. ¿Para cuándo estará esto aprobado y entregado a los usuarios? Esperemos que en el plazo de 30 días estemos entregando el trabajo completamente aprobado. ¿Cuántos son los beneficiarios de este proyecto? 28 beneficiarios. ¿Y los requisitos que usted les ha pedido para poder realizar este proyecto? Los requisitos han sido para la firma del contrato, la cédula, la papeleta de votación del presidente del barrio y adicionalmente una autorización del presidente indicando que me autoriza a realizar el proyecto en la empresa eléctrica y el listado de usuarios, de dueños de los lotes, con su cédula. ¿No ha habido ningún inconveniente al respecto? Todo ha estado tranquilo y tenemos todos los documentos necesarios. ¿Para cuándo se llegara ya definitivamente todo? En 30 días, como le manifesto.